Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que nos olvidó hasta el día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a tu aguita con tu flow tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate, 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 tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperando pa' la calle Voy a tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote de leer Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche por el video Pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Ra, ra, eh Ra, Ra, Leandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Conténtame siempre Ra, 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 Albert Tiny, DJ, ey Hacemos las cosas en viceversa Ja, la nena es perversa Hey Hacemos las ganas de volver Por a eso bailo, bailo, baila conmigo Bailo, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Sinceramente, dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te... ¡Suscríbete al canal!